buenas a todos señores bienvenidos al canal mister elixir otra vez y hoy te traigo un gran perfume de la casa d'orgeval que es este 12 vip men night club un perfumazo yo esto lo probé por primera vez en la casa de alejandro fue espectacular ya lo conocen estaba con él ahí estábamos charlando y me dice mira proba este perfume me lo echo y digo guau qué rico qué diferente qué raro también pensé en ese momento lo descubrí gracias a él y bueno les traigo la reseña me lo compré porque me gustó muchísimo es riquísimo esta mierda es muy rico bueno el precio como ya saben los de orgeval entre 20 y 30 dólares esto es de 100 mililitros y el aroma bueno sale con lima sale con una lima que se siente muchísimo y al toque ya a los 30 segundos empieza el chocolate sí y con una parte ahí sutil de y cantita como de pimienta así especiada y es eso son esas tres notas y la lima el chocolate y la parte especiada de pimienta el chocolate es lo que más se siente un chocolate que no es un chocolate amargo sino más bien eso es un chocolate como dulce no me encanta si te gusta la nota de chocolate bueno esto te va a encantar porque encima está combinado con la parte así de lima que lo hace entonces un perfume recontra diferente porque es chocolate mezclado con con lima con una cosa así como media ácida riquísimo y después la parte especiada picante es sutil es leve o sea no es un picante que esté recontra presente está muy de fondo ahí para aportarle como algo de pesadez pero nada más básicamente es un perfume de chocolate y lima riquísimo si te gusta la nota de chocolate como te dije esto te va a encantar es un perfumazo la verdad a mí me gusta la nota de chocolate así que en cuanto a aroma tenemos eso versatilidad y edad de situaciones de uso bueno yo lo veo un perfume yo diría hasta 50 años si ya arriba de los 50 no sé si lo vería si lo usaría obviamente si tenés 60 años 70 y te gusta usarlo pero yo lo veo hasta 50 años para el frío si otoño invierno primavera podría ir para primavera más de noche ya verano ni en pedo pero es un perfume más para el frío y situaciones salidas y esto es para salir lo puede ser para salir a bailar para salir una cita recontra va también si una cena todo ese tipo de situaciones de salidas informales recontra va fragancia firma de todos los días no la veo tanto te puede llegar a empalagar esta nota de chocolate o leerla todos los días es como medio no molestos molestos perfume para salidas para el frío esas son las situaciones ideales para este perfume y con respecto a los halagos me han llegado a lado con este perfume a ver cuando les a chocolate o algo comestible o algo rico en general las personas te preguntan qué perfume estás usando que rico que les igual y esto básicamente es chocolate con lima entonces te van a llegar a la oso por lo menos te van a preguntar qué perfume estás usando porque encima es diferente no no es algo que se suele oler más allá de que la nota de chocolate está presente en mucho de los perfumes acá está muy presente se siente el chocolate súper fuerte así que es un perfume diferente y te pueden llegar a la oso y el rendimiento bueno el rendimiento la verdad bastante bueno en piel unas cuatro horas después te llega hasta la quinta hora pero ya ni se siente lo que es muy a ras de piel cuatro horas en piel una proyección de dos horas la primera hora me invadió toda una habitación y después la segunda hora empieza a bajar la intensidad una estela moderada la primera hora y media si vos te echas esto y la primera hora y media te vas moviendo te lo vas sintiendo vos las demás personas que lo sienten o sea moderada la primera hora y media y después empieza a ser suave hasta la segunda hora más o menos pero la primera hora y media tenés una gran estela moderada donde te lo vas a hacer sentir vos y las demás personas te lo van a sentir así que es un gran perfume que yo te puedo recomendar en esta ocasión este y de 12 vip men night club de la casa de orgeval probé todos los de la línea si los 12 de orgeval y este es el único que me gustó los demás no te los recomiendo por si me llegan a preguntar los comentarios los demás no los recomiendo los probé todos y no son buenos este está buenísimo aroma diferente de chocolate de lima y con un rendimiento muy bueno cuatro horas en piel dos horas de proyección una estela moderada la primera hora y media así que espero que te haya servido esta reseña y si es así lo de siempre te suscribís dejás un like podés ir a seguirme en instagram y preguntarme lo que quiera por ahí bueno nos vemos en la próxima receta bueno nos vemos en la próxima receta bueno nos vemos en la próxima receta